Deja el almuerzo listo, lo calientes y sirves a tus hermanitas, me voy a trabajar Anda tranquila mamá, no olvides la mascarilla y el alcohol Gracias hijita, me voy rápido, hoy pagan Su boleta, firme acá Pero, me falta dinero, mi sueldo es el mismo de mis compañeros Si hacemos lo mismo, trabajamos las mismas horas Este es el monto que figura en su boleta, siguiente La discriminación laboral constituye la violación de un derecho humano Si promovemos igualdad en el salario, promovemos igualdad de género La violencia económica contra las mujeres existe y debemos detenerla Si conoces algún caso, llama a la línea 100 del Ministerio de la Mujer Atienden las 24 horas Es un mensaje de Calandria, con el apoyo de EMA RTV y la Junta de Andalucía Bien, son las 8 y 41 Vamos en estos momentos, en este contexto que la semana pasada también Hemos estado en la Semana por el Día Internacional de la Mujer Vamos a conversar con Carol Ruiz Morán Ella es experta en temas de género Comunicadora de la Asociación Calandria ¿Cómo estás Carol? Muy buenos días y bienvenida a Campesina Buenos días y buenos días también a los amigos y amigas que nos están escuchando Cuéntanos, la semana pasada, el 8 de marzo específicamente Hemos celebrado nosotros ya hace algunos días el Día Internacional de la Mujer ¿Cuál es la reflexión en este contexto? Bueno, es importante precisar que nuestro país está lejos de ser un país igualitario Donde varones y mujeres podamos disfrutar de las mismas oportunidades De los mismos derechos y de los mismos recursos Ese spot que acaban de pasar nos refleja una vez más Esa desigualdad que se da en el espacio laboral Las mujeres, por ejemplo, siendo una fuerza laboral Aún no llega ni al 61% de mujeres ocupadas en nuestro país Mientras que en el caso de los varones, el 78% de los varones tienen un empleo Cabe recordar también que una mujer recibe un poco más de 70 céntimos Por cada sol que obtiene un trabajador en las mismas condiciones Entonces, esa paridad económica de verdad es que no la vamos a alcanzar en el corto plazo Si seguimos así ¿Y cuál es el factor, Carol? ¿Por qué crees que sucede esto en nuestro país? Porque lamentablemente, como decía al inicio, somos un país donde la igualdad no es nuestra bandera Es decir, no hemos aprendido a generar espacios, ni mecanismos, ni oportunidades Para que varones y mujeres podamos disfrutar en igualdad de condiciones No solamente en el tema laboral, sino también igualdad de condiciones Por ejemplo, en el acceso a la educación ¿Cuántas niñas en nuestro país y adolescentes no han podido todavía, por ejemplo, inscribirse en las escuelas? Y si hablamos de igualdad en el acceso a los servicios de salud También es importante recordar que todo el tema de la pandemia Y entre los meses de marzo y julio Muchas mujeres no pudieron acceder a servicios de salud sexual y reproductiva Sobre todo las mujeres que llevaban un embarazo a cuesta Mucho más aún cuando esta desigualdad se expresa en situaciones de violencia Donde las mujeres nos sentimos un poco, por decir menos, desiguales En relación a los varones por todo el tema de la violencia Que se expresa en diferentes situaciones Efectivamente, ¿y qué es lo que se debía hacer, Carol? ¿Tú crees que algunas, quizás, políticas de Estado en cuanto a nuestro país Para que se pueda, de alguna manera, también superar esta cifra? Creo que es un trabajo de todos y todas Por un lado, el Estado tiene que garantizar Que estas oportunidades se den por igual entre varones y mujeres Y eso supone no solamente una normatividad favorable Que sí la tenemos en nuestro país Sino también mejorar el sistema de justicia Para que todas las mujeres, independientemente de nuestras edades Y nuestra ubicación territorial Podamos acceder a justicia en caso de violencia, por ejemplo Tenemos también desde las escuelas Generar espacios igualitarios de convivencia democrática Donde las niñas y los niños Sientan y aprendan a sentirse iguales Y esa igualdad no podría llegar A que no existan situaciones de violencia, por ejemplo O que las afectemos menos O que la toleremos menos Porque en nuestro país la tolerancia a la violencia Es bastante alta Efectivamente, ¿y qué es lo que se viene haciendo, por ejemplo Desde tu asociación Algunas actividades, ¿no?, referente a este tema Sí, mira, desde Calandria estamos impulsando Desde hace un tiempo Una campaña denominada Ya no es secreta Es una campaña que busca poner en evidencia Los embarazos adolescentes Por violencia sexual Porque sabemos que nuestro país, por ejemplo De cada 55 Este año se han dado 55 partos Y solo de las menores de 14 años Tenemos, lamentablemente, tres partos En niñas menores de 10 años Y tenemos 42 partos Entre niñas entre los 10 y 14 años Y es importante precisar, por ejemplo Que en nuestro país Las niñas y las adolescentes Se han llegado a la cifra de 1.162 partos De los que se ven en el Ministerio de la Mujer Sabemos que hay muchas comunidades Por ejemplo, en Cajamarca Que no acceden a un servicio de salud De manera oportuna Y muchas de estas niñas y adolescentes Dan a luz en sus casas Y el agresor sigue viviendo con ellas Porque hay que recordar Que en nuestro país también Se han dado 6.323 violaciones sexuales Solo el año pasado Y de estas 1.181 han sido madres Por violación sexual Niñas y adolescentes Por eso es bien importante Poner en evidencia este tema Que nos debería llevar a la reflexión De cuán seguros son nuestros hogares Para nuestras niñas, niños y adolescentes Y frente a este tema También sería importante Un poco recalcar Quizás el comportamiento En la sociedad Y que esto también Parte, Carol De la misma familia Cuando los padres Más aún en las zonas rurales No siempre dan la prioridad Al varoncito La mujercita quizás Dicen, bueno Que se quede A las labores A ayudar a las mamás Mientras que, bueno El varón Si puede ir a la escuela Efectivamente Y eso se traduce En situaciones de desigualdad Porque, claro Una niña que no va a la escuela De manera oportuna Es muy probable Que se embarace muy joven Y no por decir Niña o adolescente Y es muy probable Que siga viviendo En el círculo de la pobreza Pero también de la violencia Por ello es muy importante Generar espacios igualitarios Donde niños, niñas Generen esos espacios De igualdad Y aprendan Además A concebir A conocer A defender Y a exercer Sus derechos Y por eso Este 8 de marzo Que fue el día lunes Es muy importante Que tenemos en cuenta Cuán desiguales Somos como sociedad Y cuánto las mujeres Aún seguimos trabajando Para generar Esa igualdad Tan deseada Y para que ya no existan Situaciones de violencia Que lo único Que expresan Es esa desigualdad Pero también La tolerancia social Que nuestras familias Por seguir modelos Conservadores Y machistas No hemos aprendido A generar espacios De igualdad Creo que es bien importante Que los padres Y las madres Puedan trabajar en eso Puedan hacer Que sus niñas Niños y adolescentes Puedan trabajar Por ejemplo En la limpieza del hogar Tanto varones Como mujeres Podemos coger Una escoba y barrer En las tareas Domésticas Es importante Que los niños También aprendan Por ejemplo A lavar su ropa Aprendan A mejorar A mejorar El espacio A generar Limpieza Dentro del hogar Pero además Más importante Que eso Es enseñarle A los niños A que deben De proteger Cuidar Y no violentar A las mujeres Así como enseñamos A las niñas A cuidarse De la violencia Tenemos que enseñar A los niños A que no sean Violentes Y a que respeten A las mujeres Efectivamente Carol Ruiz Morán ¿Cuál sería tu mensaje? No sabiendo Que no solamente El 8 de marzo Se debe celebrar El Día Internacional De la Mujer Sino debe ser también El tema De todos los días Efectivamente Son 365 días De lucha De varones Y mujeres Por lograr la igualdad Pero creo que Lo más importante Es que si estamos Viviendo una situación De violencia Llamemos a las líneas Gratuitas Que es la línea 100 Del Ministerio De la Mujer Si el niño Niña O adolescente Está viviendo Una situación De violencia Podemos llamar Al 1810 Y si estamos Viviendo con el agresor Y ya no podemos Soportar más Es importante Que denunciemos A la Policía Nacional Al Ministerio Público Al Poder Judicial Muy bien Perfecto Muy bien Carol Ruiz Morante Agradecemos por hablar De este importante tema También Experta en temas De género Comunicadora De la Asociación Calandria Será hasta otra oportunidad Muchísimas gracias Y un abrazo para ti Buenos días Ocho de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Dejo el almuerzo listo Lo calientas Y sirves a tus hermanitas Me voy a trabajar Anda tranquila mamá No olvides La mascarilla Y el alcohol Gracias hijita Me voy rápido Hoy paga Su boleta Firme acá Pero Me falta dinero Mi sueldo es el mismo De mis compañeros Si hacemos lo mismo Trabajamos las mismas horas Este es el monto Que figura en su boleta Siguiente La discriminación laboral Constituye la violación De un derecho humano Si promovemos igualdad En el salario Promovemos igualdad De género La violencia económica Contra las mujeres Existe y debemos Detenerla Si conoces algún caso Llama a la línea 100 Del Ministerio de la Mujer Atienden las 24 horas Es un mensaje de Calandria Con el apoyo de Pema RTV Y la Junta de Andalucía Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video